Cuando dejarás ya las tonterías, desde que empezamos siempre igual. Cuando dejarás ya las tonterías, desde que empezamos siempre igual. Nuestra relación era una utopía, la utopía eres tú. Fue, pareces una belleza, en tu cancillo, entre sin recordar. Y en el día que habéis pensado con la cabeza, con la cabeza se me fue. Es que ya no te puedo controlar, ya no te puedo soportar. Tú eres como veneno, te toco y yo me quemo. Ya no te quiero esconder, ya no te quiero defender. Tú eres como veneno, te toco y yo me quemo. No te quiero esconder, ya no te quiero esconder. Cuando dejarás ya las tonterías, tus tonterías no van bien. Es que ya no te puedo controlar, ya no te puedo soportar. Tú eres como veneno, te toco y yo me quemo. Ya no te quiero esconder, ya no te quiero defender. Tú eres como veneno, te toco y yo me quemo. Ya volviendo a casa sin más, no supe lo que me iba a encontrar. Ya nunca podré volar. Tú eres como veneno, sentando a ti, nada desconocido. ¿Por qué no me avisas y te cierras con la industria? Así no tengo que tener pesadillas y olvidar que a ti te conocí. Es que ya no te puedo controlar, ya no te puedo soportar. Tú eres como veneno, te toco y yo me quemo. Ya no te quiero esconder, ya no te quiero defender. Tú eres como veneno, te toco y yo me quemo.